Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea, si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea el virtual. Con mi Cali se está adornando para su fiesta más popular, con caña dulce el melado y herve la baila hasta amanece, habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali mirar, se sabe gozar, en Cali mirar, se sabe gozar. De día su sol ardiente, hace que mi Cali se caliente, de noche en sus callecitas con farolitos se ven bonitas, a fin en pie en las orquestas, que este año sí vamos a reventar. La rumba espeso en la sexta, vamos a huachito a esa remata, con salsa de aquí, con mucho maní, con salsa de aquí, con mucho maní. Oita mire vea, véngase a Cali para que vea, oita mire vea, puse la feria para que vea. Si usted va llegando, váyase entonando, que de baile en baile se va acomodando. De día en la plata, corrida de toros, de noche en casetas, sin hembras, ni modo. Oita mire vea, véngase a Cali para que vea. Si usted va a huachito, la pasa bonito, si va al barrio obrero, se vuelve rumbero. Si se me acalora, no mire la hora, tómese un raspado y cuento a clavado. Oita mire vea, puse la feria para que vea. Aquí no hay problema, aquí no hay pelea, mi gente de Cali disfruta y rumpea. Pido una botella, pido una caneca, que de Cali vea, la gente respeta. Oita mire vea, véngase a Cali para que vea. Vaya despacito, si ya va prendido, si va manejando, se mete en un lío. Quede ser quietico, ya está amanecido, y después de calce, váyase pa' panse. Oita mire vea, véngase a Cali para que vea. Oita mire vea, puse la feria para que vea. Somos la fuerza, el poder, el espectáculo, la emoción, tu vida, la buena onda. Por ti y para ti, DJ Androni, el DJ más profesional de Venezuela. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera, siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá, lo único que yo quiero, no me hagas suprima tu vera. Porque oye bien, por tu mal comportamiento, te vas a arrepentir. Bien caro tendrás que pagar, todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele. Así te darás de cuenta, que si te engañan duele. La, 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 la. Si te agarras como yo. Oye, mira y después vendrás a mí, pidiéndome perdón. Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti. Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele. Así te darás de cuenta, que si te engañan duele. Pa' bravo yo, yo que soy mulato oscuro, tengo la mente en mi sitio, y estoy bueno de salud. Pa' bravo yo, yo que tengo sentimientos, tengo sangre de africano, y canto con gran virtud. Pa' bravo yo, yo que sé lo que es la tumba, es encerro y el mundo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo, yo te lo digo, pa' bravo yo. Ambrón les presenta un espectáculo diferente ante ustedes mortales. En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mí no existe cielo Ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tiniebla Ay, ay, ay Que negro es mi destino Ay, ay, ay Todo de mí se aleja Ay, ay, ay Perdido de esperanza Ay, ay, ay Solo llega a mi tierra En tu carro En tu fiesta Y donde quieras Cuando lo prefieras Te acompaña el DJ más profesional de Venezuela Amfroni El virtual He vivido Pensando y meditando En las cosas de la vida La infidia La infidia La hipocresía Y la falsedad Todo esto me lleva a resumir Que el mundo es un fracaso No tiene caso Que yo te quiera No lo quiero así No lo quiero así Más tú Un camino has de proseguir Deberás definir Sí, deberás definir Ay, más tú Un camino has de proseguir Deberás definir Deberás definir Aquí tienes la música Que tú querías escuchar Que malo es estar Estar en la cárcel Y que soledad Que soledad se siente Cuanto se desea La bonita libertad Oye, cuanto se desea Mami La bonita libertad Por eso le doy consejo No cometan tonterías La vida hay que gozarla Vivamos todos en paz La vida hay que gozarla Vivamos todos en paz La, 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 la Que malo es estar Estar entre rejas Y que soledad Que soledad se siente Cuanto se desea La bonita libertad Oye cuanto se desea mami La bonita libertad Por eso le doy consejo No cometan tonterías La vida hay que gozarla Vivamos todos en paz La vida hay que gozarla Vivamos todos en paz DJ Amfroni Suétenme ya Déjenme ya Y déjenme gozar la libertad Vivamos todos en paz Como sucede y llora un hombre Cuando pierde la bonita libertad Vivamos todos en paz Solo, solo, solo La madre de la cárcel En la cárcel no hay amistad Vivamos todos en paz Vivamos todos en paz Por una mujer no será la cárcel Solo la vieja vale de verdad Vivamos todos en paz Estamos en avanzada Poniendo a vibrar tu cuerpo Entrando en calor con la rumba Y haciendo temblar a las paredes Amfroni Amfroni El DJ de los Supermatines Aquí te andaba buscando Pues mi novia a mí me dijo Que anoche allá en la avenida Tú la estabas molestando Que mentira te cayó Eso me dijo Ramona Y si lo tuyo es cobranza Lo mío será venganza Por eso traigo pistola Esa que dispara sola Y si te pones travieso Te voy a romper la cara A ti te andaba buscando Y a la hora que te encontré Bam, bam, bam Bam, bam, kiribim, bam, bam ¿Cómo? Bam, bam, kiribim, bam, bam Bam, bam, kiribim, bam, bam Mi pistola dispara sola Bam, bam, kiribim, bam, bam Bam, 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 caramba Bam, bam, kiribim, bam, bam De la fama y a ti se lo hago Corriendo a los viejas Bam, bam, kiribim, bam, bam No es mentira en realidad Bam, bam, kiribim, bam, bam No te trato presionar Bam, bam, kiribim, bam, bam Bam, 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 bam Bam, bam, kiribim, bam, bam No te quiero amenazar Bam, bam, kiribim, bam, bam No te quiero amenazar Todo de atrás me quedará Pam, pam, kiribin, pam, pam Me coloco a cara Pam, pam, kiribin, pam, pam Quienes me guardar solar Pam, pam, kiribin, pam, pam Esto está sabroso Esto está sabroso DJ Anthony Único y original En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que nos digas a Lumi Júquate de Chaco, 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 chaco Un matrimonio africano Esclavos de un español Que les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro hueso Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se me respeta No le pegue a la negra Se escucha, se escucha en la verga No le pegue a la negra Oye men, me dice bebé Chapa, 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 chapa No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la tira No le pegue Agárrate, Puga Crema Latina Haciendo mover tu cuerpo El maestro de las mezclas DJ Amfroni El virtual Lafirman Iglesia ¡Vuelo na mas! 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 ¡Pero nada más! 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 ¡Pero! ¡Pero nada más! ¡Pero nada más! ¡Pero nada más! ¡Pero nada más! ¡Pero nada más!